¡Santo es el Señor y digno de adoración! Díselo al Señor mi hermano, mi corazón ofrezco a ti, santo es el Señor. Señor, Él está aquí mi hermano, díselo a Él, levantando tus manos, santo es el Señor. Y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Ahora dile, santo eres tu Señor, santo eres tú. Y digno de adoración, te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres, santo es, santo es el Señor. Soy deudor, soy deudor a ti, Señor. Soy deudor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer, que puedo hacer es amarte y adorarte, y adorarte. Soy deudor, soy deudor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer, Señor, y adorarte, y servirte, y servirte. Tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levanta. Misericordia, 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 quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Misericordia, 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 quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón. Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo, mi corazón. Oh, dile conmigo, Señor, mi mejor adoración. Mi mejor y mi única adoración es entregarte todo, mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón. Quiero encontrarme contigo, oh, sí, Señor, y verte, Señor, asentado en majestad. Toma mi corazón. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. Dilo conmigo, Señor. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Es necesario morir. No basta solo con querer. No basta solo con soñar. No basta solo con soñar. No basta solo con atención. No es suficiente, Señor. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Mejor levanta tus manos conmigo y digamos, dame tu vida. 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 ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor, Jesús! Queremos vivir para ti, Señor Levanta tus manos conmigo el día por la última vez ¡Dame tu vida, Señor! ¡Oh, sí, Señor, Señor! Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Señor, dame tu vida, resucitame en ti. Yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti, ayúdame Señor Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti, ayúdame Señor Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.